La información internacional nos lleva a Venecia para hablar de las inundaciones. El 75% de la ciudad está bajo el agua. Imágenes realmente impactantes de una de las informaciones del mundo más importante en esta jornada relacionado con lo que está sucediendo allí en Italia. Diez personas han muerto en varias regiones debido a la tormenta, en tanto la plaza de San Marcos de Venecia se inundó y fue evacuada, esto en medio de una alerta meteorológica nacional que surca todo el país. La marea alcanzó un máximo de 156 centímetros. El nivel más alto en 10 años que dejó bajo el agua más del 70% del centro histórico de la ciudad, de los canales, en el noreste del país, según han informado las autoridades locales. Como precaución optamos por sacar a los turistas de la plaza, fue lo que dijo el alcalde de Venecia, Luigi Bruñaro, en un video desde la zona inundada que subió a sus propias redes sociales. La inundación también forzó a la suspensión temporaria de los ferries de transporte público dentro de Venecia. El pronóstico anunciaba una marea incluso más alta de 160 centímetros por sobre el punto de referencia cero a la entrada del sur del canal y hubiera sido la más alta desde el año 1979. La peor inundación de Venecia en tiempos modernos fue una marea de 194 centímetros en noviembre de 1966, cuando las aguas también devastaron Florencia en la región de Toscana. Los agentes de protección civil están en alerta máxima en muchas de las regiones, mientras fuertes lluvias y vientos han azotado ya gran parte del país. Desde el domingo hasta ahora, 10 personas han muerto.